Música Música No me digas que te vas a ir por favor No me digas que te vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie yo de todo lo que tú querías Es de humanos comete más de un error Que me cuesta regalarme tu perdón Pero por lo que no voy a asegurar tu despedida Música 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 Música